Siete cosas por las que este Android humilla al iPhone 15. Tiene mucha más batería, concretamente 1300 mAh más. Tiene mucha más carga rápida por cable, mucha más carga inalámbrica y además te viene el cargador blaca. La pantalla es más grande, más brillante, tiene más resolución, tiene más hercios de pantalla y además los marcos están más aprovechados. El iPhone solo tiene dos cámaras y este Android 3, además es un teleobjetivo. Los dos tienen un USB tipo C, pero el del Android es infinitamente más rápido. Tiene el doble de memoria RAM y el doble de almacenamiento de partida. El iPhone se queda en 128 y este 256. A igualdad de memorias es 90 euros más barato, es el Xiaomi 14 y sabiendo esto, ¿cuál te quedarías?